Se viene la segunda puesta en escena del éxodo jujeño en Villa María, la primera fue en el 2022, va a ser el viernes 23, el día de mañana, están citados a las 2 y media, para comenzar a las 3, van a venir soldados del regimiento número 2 de paracaidistas de Córdoba, van a estar invitados autoridades municipales, bomberos, policía, veteranos de Malvinas, colegios, agrupaciones gauchas, y bueno, que lo que queremos rememorar es esta gesta del pueblo, en aquella época de la provincia unida del Río de la Plata, o sea, como fue Jujuy, que tuvo que transcurrir el paso desde Jujuy a Tucumán, donde se dieron las batallas en ese momento de Tucumán y Salta. Inicia desde el monumento Malvinas, en Boulevard España y Vélez Árfiel, y se va a ir caminando hacia el monumento de Belgrano, en la calle Rausso. Sí, nosotros desde el Instituto Belgraniano de Villa María, que nace o que tiene su origen en el Instituto Nacional Belgraniano, que depende del Ministerio de Cultura, tenemos el objeto de realzar la figura de Belgrano en la sociedad, porque es un personaje histórico que fue muy importante para el país, uno de los grandes padres de la patria, y que tuvo la importancia de no solamente crear la bandera y la escarapela, sino tuvo una acción muy importante en el 25 de mayo, terminando siendo uno de los miembros de la primera Junta de Gobierno, y también tuvo un rol muy importante en la independencia, porque formó parte de los diputados del Congreso de Tucumán de 1816. Entonces él estuvo durante toda la gesta, en realidad empezó su rol patriótico, empezó ya desde las invasiones inglesas, siendo coronel del ejército, y bueno, entonces es nuestro rol llevar esta figura no solamente a los colegios, que por lo general es lo que nos llaman, que nos llaman para hacer cambios de bandera, de flameo, cambios de bandera, ceremonia, o a dar alguna charla sobre cuestiones históricas de Belgrano, sino que es nuestro rol realzar esta figura. Y dentro de este marco es que hemos propuesto, desde el 2022, que fue la primera edición, este año se va a hacer la segunda edición, de la conmemoración del éxodo jujeño, porque entendemos que, a diferencia de otros eventos patrios, que por ahí son importantes y por lo tanto tienen un día feriado, como puede ser el 20 de junio o el mismo 17 de agosto que pasó este sábado, en el cual este evento, que aunque no sea un feriado, que no tenga una importancia todavía, como que nosotros queremos, y ojalá que en algún momento llegue a tener este tipo de importancia, este evento, que fue un evento que no marca el paso a la inmortalidad de una persona, sino que fue un evento que marca un sacrificio del pueblo. Entonces, todo el evento ronda y tiene el eje central esto, el sacrificio es el pueblo. Gracias. 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 Gracias.